Entonces tú estarías con lo que abajo se pongan locales comerciales, primer, segundo piso y apartamentos en el tercero y en el cuarto. No. Solo plaza comercial. ¿Por qué un grave error? Estos 700 metros tienen 700 metros también debajo de la tierra. Debajo de la tierra. O sea, es así. Miren cómo. Pero si yo cometo el grave error que cometíamos antes de los 700 metros, no aprovecharlo abajo ni aprovecharlo arriba, me morí. Hay terreno que yo he ido. Me dicen Calderón, no, yo, mi familia siempre ha sido agricultor, muy buen negocio. Y yo en el terreno lo que quiero es sembrar plátano. El plátano deja una cantidad. Para el mismo terreno, si yo en vez de poner sembrar plátano, le pongo una antena de claro, un VTS me va a dar 10 veces lo que es el plátano. Entonces aquí lo que estamos es cómo yo bautizo el lugar. Entonces tú estás de acuerdo que abajo se pongan locales comerciales, primer, segundo piso y apartamentos en el tercero y en el cuarto. No. Solo plaza comercial. ¿Por qué un grave error? Vamos a entenderlo así. Pero es que tú tienes apartamento arriba, ya te cogen los parques. Eso es lo que pasa, Pablo. Eso es lo que pasa, Pablo. O sea, yo digo, va acá, vamos a ver. Tengo primer lugar de comerciales. Lo que dice Pablo, yo estoy de acuerdo. Mi primer lugar de comerciales, si yo vengo y le conecto apartamentos arriba, y este apartamento tiene el diente, no tengo parqueo. Esta gente no vende y me entrega un apartamento. Pero mientras un apartamento de 100 metros cuadrados factura 20 mil pesos, ese es mi apartamento, a la cuarta parte, falta los mismos 20. O sea, esa casita factura igual que lo que está faltando una casa allí entera. Lo más recomendable es hacer de dos pisos, dos pisos aquí, local comercial arriba y abajo. Lo que pasa es que el tercer nivel debe ser un gimnasio, que es un espacio grandote, no me consume terminación, lo decoran ellos y ya tienen los clientes ahí. Tienen que ese negocio que la inercia sea por distancia. O sea, un gimnasio, hay muchos gimnasios buenos, pero yo voy a el que me queda cerca. Una farmacia, el que me queda cerca. Un peluquero, el que me queda cerca, a lo cerca. Eso es lo que pasa. Por eso tienen, porque yo estoy confiando en esa inercia. Es el concepto básico. ¿Estás mentiriendo? O sea, una vaca deja que el pajarito pique ahí. ¿Cuál es la vaca esa? Yo me tengo que alimentar de ellos, siempre. Mientras esos apartamentos estén ahí, los negocios que están aquí van a subir, siempre y cuando son los negocios que Calderón ponga. Si se ponen inventadas, nos van a poner. Es una buena idea. Es una buena idea. Y se aprovecha entonces, de día, ya está allá. Y los parqueos, mira, oye, una cantidad de... Pero mira, estamos hablando como 50 carros fáciles, que te cabe. Lo que pasa es que los parqueos, si fueran 10 o 20 parqueos, los tengo que multiplicar por 40 o por 60 en el tiempo. Negocios que funcionen en la mañana, al mediodía y en la noche, para tener no 20 que caben, sino 60, para que yo tenga disponibilidad. Porque si tengo 20 parqueos y los estoy dividiendo entre 10, los parqueos cada uno se van a morir. Mira, y eso es el tiempo. ¿Estás usando los negocios que necesiten para el tipo de negocio? Exactamente. Entonces, lo que pasa es que en estos proyectos, vemos los locales comerciales del mismo tamaño. Como que todos los negocios funcionan igual, o como que todos necesitan el mismo espacio. Algunos quedan muy grandes, otros quedan muy chiquitos, y ninguno quiere pagar. Uno se va muy rápido, otro paga muy tarde. Punto. Si yo puedo flexibilizar las divisiones interiores, para que alquilen el tamaño que es, lógicamente eso en el mercado no existe, y por eso a Calderón lo aman. Lógicamente, primero en ellos, no en mí. El tema es que antes, uno pensaba en uno, Pablo, y decía, ¿cómo lo hago más fácil? Así, pam, 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 ya. Un bañito para no gastar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Que lo ideal, como el contrato de esta gente de aquí va a durar un tiempo, Pablo, yo tengo que tratar de agotar mi contrato, porque me conviene agotarlo, para ver si es verdad, José, que esta gente van a hacer los apartamentos. Lo que pasa, Pablo, es que yo tengo que estar preparadito, que desde que me comienzan a subir la primera columna, al otro día vengo yo, pra, pra, y comienzo yo, para que el valor del material no se me suba, porque hoy yo lo puedo conseguir barato, pero me volteo seis meses y voy para arriba, me volteo un año y ya ni siquiera puedo hacerlo. Entonces, los 250 mil dólares que tengo ahora, paso a una plaza comercial, mañana no tengo nada. Me entendieron, es un juego, pero tengo que yo mi plan de... Uno dice, José, todos los negocios funcionan, venden. Ahora, mi trabajo, José, aquí, es aumentar el valor del parqueo. Si yo tengo 10 parqueos y se paran 10 gente en los 10 parqueos, ya no hay nadie se puede ir para acá, ¿verdad? Están los 10 parqueos. Y esa gente se bajan a comprar un vaso de agua. Yo estoy parqueando un carro para que me gaste 15 pesos un vaso de agua. Entonces, por más que venda, no hay negocio. Yo necesito parquear una gente para que ese parqueo pausado por una hora sea igual a 50 mil pesos. Entonces, de 50 pesos a 50 mil es mucha la diferencia. Entonces, entre todos los negocios, yo tengo que provocar que eso pase, porque esta gente que están aquí se puede encontrar un agua a 50 pesos cara, pero también se puede encontrar una operación facial de la boca 50 mil pesos muy barata. Entonces, yo necesito subir el valor del parqueo, de la pausa del parqueo, porque si no tengo donde parqueo, estos locales no venden. Entonces, entre todos los negocios, todo lo que hay, los 100, ¿cuáles son? Los 20 que no existen y de los 20, los 5 que tienen un valor de parqueo más alto. Para yo poder hablarle a ese y yo poder cobrarle más en las rentas, porque facturan más. Si se paran 10 veces a comprar agua, eso hicieron 500 pesos. Si se paran 10 veces a operarse, eso hicieron medio millón. ¿Ven la diferencia? Entonces, el mismo parqueo, el mismo local, pero ¿cuál es hacer más inercias para José? Porque mañana, ese negocio de 50 mil, va a ser de José Miguel. ¿Me entendió? Yo comienzo a cultivarlo, pero para después yo poder vender el local con todo, porque el mío es local. Lamentablemente, José, no me tomen el lado humano, pero una realidad. De las empresas son así, no es que yo quiero, pero... Ya va a quedar en mano tuya, Calderón. Los próximos pasos, ya tú viste el terreno, te dije, son una tarea y pico. José, vamos a ponerlo en la posición del otro, no nosotros como dueño José, el que me va a sentar a Pablo. Cuando yo me acerco a Pablo a rentarle un local, aparte de lo que le tengo que pagar a Pablo por la mensualidad, al otro día, ¿tengo que es que paga qué? Internet, tengo que pagar luz, tengo que pagar una secretaria que me ayude, tengo que pagar servicios. Todos esos servicios los tengo que pagar, pero no los estoy aprovechando al máximo, porque yo pago el internet y al final lo uso cuatro horas. Si Pablo, a mí como comerciante, en vez de decirme, Calderón, te voy a alquilar el local, te digo, mira, en este local comercial yo te voy a incluir el internet, te voy a incluir el gas, te voy a incluir una secretaria general para todos, una seguridad, te voy a incluir, ta, 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 ta. Como somos muchos emprendedores de chiquitos y el internet lo pagamos entre todos, yo voy a abrazar a Pablo, porque él dice, Pablo, en vez de yo pagarle un internet de cuatro mil, cinco mil pesos, aquí me está saliendo en 500 porque es un conjunto. En vez de yo pagar una secretaria de 20 mil pesos, aquí me está saliendo dos mil porque es un conjunto. En vez de yo pagar, pam, y comienzo a hacerme más sentido pagarle a Pablo, porque cuando me voy a otro local comercial, me dicen, no, dame el local y ya. Pero qué pasa, en el mundo de Pablo, él dice, no, pero espérate, yo voy a pagar yo un internet de cinco mil pesos, se lo voy a alquilar a los diez locales, en 500, yo me voy a ganar 10 mil y voy a pagar 5 mil. Él también negocio, Pablo es el que tiene el poder de convocatoria para poder organizar eso, ¿me entendió? Entonces, tengo que saber cómo atraer al cliente con algo que lo ayude a operar. Y por él, el sistema de seguridad, mira, la cámara de seguridad, eso es. Aquí tú tienes la cámara de seguridad, yo me encargo de eso, Tú sabes. Que yo hasta lo muerde, yo más que llegar. ¿Cómo funciona un consultorio médico? Es así, me dan todo, la secretaria, la luz, el teléfono, y cuánto cuesta un consultorio medio altísimo, pero yo no me voy, porque la persona que se fue a chequear los ojos, termina chequeando hacia la garganta, y después de la garganta, que es el páncreas, y así van. En esta plaza comercial, si Pablo me lo diera todo, yo digo, ¿por qué tengo yo que irme para otro local que me va a salir más caro si Pablo me resolvió la vida? Y lo que hago es que me acerco tanto y siempre le quiero pagar tiempo, porque si pierdo oportunidad, me voy a poner peor después. Entonces, son de las cosas que yo tengo que estructurar en mi plaza comercial, en el diseño, en el concepto. Ahora, verlo, para que no mete la pata, porque ya no ha pasado varias veces. Entonces, tenemos que cambiar el tema. En una plaza comercial, hay paredes, hay columnas que van a aguantar el peso de la plaza. Hay otras que fungen como división. La plaza interiormente tiene que ser lo suficientemente flexible, no para yo alquilar por local, sino por metro. Pablo, solamente necesito 17 metros cuadrados. Pablo viene, fue a 17. El otro, solamente necesito 23.5, 23.5. El otro, solamente necesito 100, 100. Y me voy ajustando al tamaño de cada quien. Yo siento que ni pago de más, pero tampoco de menos. Pero por ende, por metro cuadrado le estoy sacando más el dueño. Pero cuando me obligan a comerme una pizza entera y yo nada más quiero un pedacito, siento que estoy pagando demasiado por esa pizza. Yo nada más quiero un pedacito. Entonces, señores, sí, pero yo como dentista, mi negocio gravita alrededor del baño. Y un dentista va a pagar más que un colmado por metro cuadrado. Entonces, yo hacia el colmado le puedo poner un baño porque la gente usa un baño, pero aquí lo que funciona no es un colmado, que hay 400. No es un dentista, porque aquí tenemos 500 personas. ¿Me entendió, Pablo? La estructuración de la oferta debe ser en base a la inercia del terreno. Fin. Así sí me gusta. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Número uno, saber que a veces, José, el tema es no hacer nada, frenar y esperar. ¿Me entendió? Si fuera mío, yo esperaba. Ahora, en lo que espero, voy preparando, Pablo, mi plan, haciendo mi estudio de suelo, haciendo mi estudio de mercado, mi análisis, porque tengo poco dinero, con dos y medio no puedo hacer muchas cosas. Se puede hacer, pero, y si es así, voy preparando la oferta para la gente que está aquí atrás. La oferta, pero no compro todavía. Primero subo yo, pruebo yo, y cuando yo veo qué negocio, agarro y compro, porque va a depender del imán de leads, de esta gente. Entonces, poco a poco lo voy haciendo así, en camada de seis meses. Le voy a dar una idea que le va a ayudar para que la ponga en práctica hoy, José. José, dígame un artista, que usted dice, Calderón, yo soy enfermo con ese. ¿Quién, Pablo? Un artista que, si viene para acá, yo pagaría un VIP adelante ahí. Lo Booking, por ejemplo. Si viniera a Lo Booking, a cualquier vendedor se le hace muy fácil vender un hat ticket a José, porque él es fan. Ahora, yo quisiera vender esa taquilla gratis de Lo Booking a un chino y ni regalándoselo me lo va a dar. Eso pasa con los locales comerciales. Si yo me di cuenta que aquí el tema es la farmacia, ya con mi estudio de mercado, ya con mi estructura y levanto mi estudio de suelo y yo me acerco una hora a Farmacia Carol y le digo, miren, tengo esto, tengo esto, tengo esto, este es el local, este es el mercado, aquí están los datos, cumplo mi promesa y le puedo garantizar la venta a ellos. Al otro día tengo el local rentado y no he comenzado a construir. Lo que pasa es que si no hago mi estudio de mercado y yo me aparezco a Farmacia Carol así, me van a decir, pero no, porque nosotros tenemos una sucursal aquí atrás el tema es, en lo que esto pasa, en lo que me hacen otro apartamento, hago mi estudio de suelo, hago mis planos, hago mi estructura para poder presentarme con datos antes de gastar un blog aquí, ante los clientes que yo sé que tienen inercia, alquilo y con el dinero yo construyo con la seguridad de que ya tengo el dinero. Pablo, no a lo que ha, pero cuando lo construyen a lo que ha, están haciendo más rico a Calderón. No, voy con el plan, la propuesta porque mi deber debe ser como yo hago más rico a Farmacia Carol con estos datos de mi terreno que puede ser Farmacia Carol, que puede ser un courier que puede ser X según los datos de la inercia, eso sale en el diseño, por eso el diseño no es por lo que tengamos aquí, no, pues el mercado te queda aquí, como va creciendo y los negocios que han ido en decadencia, que cada vez han bajado la tasa de branding, pues entonces ni lo menciono, ni le hablo a eso, no le hablo, o sea, yo no voy a poner un local de vender pintura aquí, ¿por qué? ¿por qué? o un local de vender colchones, ¿por qué? no, no, porque son negocios que se agotan, ¿por qué se agotan? porque yo pongo un negocio de colchones aquí, esta gente me compran dos o tres camas, después tienen una cama, chao, hay que esperar 10 años más, ahora, ¿cuáles son los negocios que todos los días el e-commerce, el e-commerce, el AI, o la belleza, o el recorte, las cosas que se consumen, los celulares, lo que se consumen, se gastan y vuelven, eso es Pablo, arreglas celulares, la computadora, una calicería, lo que es ello, vaina de comida, una cosa, tú sabes que todo el tiempo está siempre funcionando día a día, eso es lo que hace que Pablo coja, menos lucha al momento de administrar, es que están mejorando el producto, si el producto es malo, yo tengo que convencer, esa, una nueva, se vende sola, le pongo el ETO, se vende, se vende sola, es nueva, no tiene, ahora, una G sin goma, yoga, boca abajo, tengo que un gurú para venderlo, un local comercial, que tenga los números claros, la fórmula clara, la ecuación correcta, cualquiera lo compra, pero lo que es comercial, que lo hice porque bajo un plano de internet y lo puse aquí, y que para ahorrar, me voy a matar y no lo voy a vender, que lo que pasa ahora es que vendamos 15 mil pesos por esa cosita, esa 15 mil pesos, y el construyó, no, no, fue el punto, él ya, y acá está un dinero, es lo que pasa, el hijo me hace sentir, va a 15 mil, por una cosita que debe estar produciendo aquí, que es eso, pero, pero, con coito, allá donde el señor que vende sandía, se paran a ese gente diario, que si eso la esquilan, y que pasa, no digo yo, claro, es un punto, lo que pasa es que se hace con los datos, yo me siento aquí, nos estamos en esa calle, el hombre, el hombre que nos ofreció rentar, pagar un año, un año pagaba esto, todo el año, porque vuelvo y te digo, la atracción, oye, tú sabes, ahí te pasan más de mil carros, imagínate, de ida y vuelta, y entonces, eso atrae a la gente, tú ves, porque tú estás pasando por un lugar, y tú estás mirando, y dices, poxa, pero espérate la sandía, déjame, en vez de ir a parar al supermercado, ya yo soy un cliente único, porque él me va a atender a mí directo, tú entiendes, y ahí compras un sandía, compran el video, compran el foco, y ya, y por ahí siguen, tú ves, porque ese mercadeo, mira, eso es, y eso no lo van a eliminar, esa un copita ahí, o sea, que siempre va a estar, y después tenemos ya, la zona franca, zona franca, que el que vive en Santiago, dice, no, pero yo voy a rentar a José, porque ya yo me cojo un carrito, ahí en 20 mil, estoy ahí, ya yo me estoy economizando, tú sabes, o sea, uno esa visión, para traer ese mercado, coño, pero yo ya tengo un apartamento de otra habitación, y lo guardo, o sea, ha rentado seguro de dos, o de uno, porque yo, tú sabes, y en fin, tiene ese, esa, esa fórmula de atracción, porque el marketing, no es solo, que lo va cogiendo por la carretera, y todo lo que tú pones, y esa es la realidad, eso es, pero mira Calderón, oye, si uno se pone a analizar, ajá, te repito, Chalo, lo del solar, lo del solar, con la entrada, tiene dos entradas, porque tú sabes que tú tienes aquí, esta entrada, y tiene allá, ¿verdad? Sí. en comparación a este, ese nada más tiene una sola entrada, pero, si uno construye, con la posibilidad de comprar allá, ya entonces uno, los apartamentos, ya uno, por ejemplo, le puede poner a esta vista, hacia allá, porque tú sabes que tú vas a construir, y tú le vas a dejar, ¿cómo te explico? o sea, tú construye, y tú no le vas a opacar la vista, de este apartamento, tú, porque tampoco, yo no sé lo que me pueden construir ahí, que no me vaya a vender, entonces, hasta en eso, uno tiene que tener un poquito de... Y no me dejó pensar, comprar antes que se construya aquí. Sí y no, es una buena pregunta de Pablo, ¿un novicio Calderón? Porque después valor sube, porque se construyen aquí. ¿Por qué? Pero si eso, vamos a un análisis, ¿quién tiene una calculadora ahí? Vamos a analizarlo ahora mismo. El celular. A número, vamos a ver un celular Pablo, 12.000 por 700. ¿Es el mismo tamaño, José? 12.000 por 700. 12.000 por 700, José, son 8.400.000. O sea, que lo que estoy diciendo es, que en el terreno, ya se me van 150.000 dólares. Si, si José, que la más tiene 200, 250, compra el terreno, se quedó sin dinero para poder subir. Entonces, ¿qué debería de hacer? No, espérense, vamos a invertir 250 aquí, lo multiplico, y de la multiplicación, cosecho allí. Pero si me quedo sin semillas, como una mata. Eso es lo que pasa. Ahora, si José hace un esfuerzo por ahí, vende un apartamento de eso, vende una propiedad que no está haciendo nada, pues le metes 8 millones aquí, pero 8 millones, no solamente comprarlo por tenerlo, es 8 millones para meter 250.000 aquí, más 250.000 allá, o sea, hay que buscar medio millón, que no importa, se hace, porque va a depender, depende del bolsillo, yo lo hiciera, pero en ese orden, tengo, construyo, me sobra, antes de comenzar a construir, compro, me sobra, y ahí voy, por escala, porque lo que dice Pablo, verdad, yo compro, ahora le voy a decir una cosa, depende también el nivel de finanza, porque, uno dice, vamos a hacer una tesis, si yo compro aquí, y tengo 150.000 dólares ya abajo, más lo que ya esto es mío, la inversión de eso, con eso va a ser medio millón de dólares, medio millón, son 650.000 dólares, si yo tengo un costo total, de 650.000 dólares, y tengo un enganche de 200, será que el banco me presta con 400, si se lo presta, yo estoy aportando un 30%, y le van a llamar, me pide un 20, ahora estamos en que José, se quiere encarar más, al financiamiento, de un banco con 400, punto, y si esta gente, la compra, es suave, mira, te voy a pagar 2.000, pero te lo voy a dar, en varias caídas, en todo un año, ayúdame con lo interese, yo estoy aquí al lado, si, eso podría ser, pero yo le ofreciera, siempre y cuando, el banco ya medio, me apruebe el tema, el banco ya te apruebe, porque si no me quedo en el aire, y otra vez, con una deuda, que no puedo desarrollar, y Calderón, una pregunta, un proyecto aquí a desarrollarse, esto, este tipo de proyecto, desde luego que por etapa, pero como, como sería el término, por ejemplo, como tu proyecto, el entrego en un año, o sea, como va eso, eso va desde luego, dinero, o sea, la primera, como tu proyecta eso, como tu coordinación, tu tienes tu propia ferretería, que te provee los materiales, yo le entrego la plaza comercial, lista, funcionando, todo ya listo, o sea, funcionando, ocho meses, como funciona, vamos a verlo así, lo primero que vamos a hacer, es que vamos a tener, dos meses, del tema legal, o sea, estudio de suelo, permiso, datos bancarios, mercado, competencia, para la estructuración del concepto, y la fórmula, eso se baja a planos estructurales, ya porque los meses están cumplidos, vamos a durar, ocho meses, en ejecución de obra, si esta obra, por ejemplo, esta plaza comercial, por la experiencia, yo sé que va a andar por los dos y medio, o quizá 300, no lo sé aún, pero por la experiencia, esos 300, lo van a dividir, en 10 pagos, de 15 mil dólares, todos los meses, un pago de 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, ahora, el mes 3, el mes 6, y el mes 9, van a tener un pago, de 50 mil, que es restante, ¿me entendieron? entonces serían, 10 pagos de 15 mil dólares, cuota de 15 mil dólares, y 3 pagos de 50 mil, en el mes 6, y acá vamos, ahora, ¿cuál es la promesa? lo que se supone es, que el valor retail, de la renta, tiene que ser el doble, o el triple, de lo que el banco me daría, si yo dejara el dinero guardado, o sea, el banco me dice, Calderón, si tú me traes, 250 mil, 350 mil, para una plaza comercial, o sea, para el guardado, el banco me va a dar, un 3% anual, muy poquito, el banco of american, el che, el fago, aquí cualquiera, un 3%, ahora, si saco mi dinero del banco, y lo meto, en esta ecuación, entendiendo, el valor del apartamento, el valor del crecimiento de la ciudad, como lo hemos hablado en el video, yo, la promesa debe ser, como mínimo, el doble o el triple, para que tú hagas sentido, ¿me entendió? entonces, cuando yo, cuando Pablo agarra, los locales comerciales, y le toca la puerta, a la gente, que yo le voy a mandar, que le toque la puerta, no aloquía a eso, a la farmacia, según el estudio, pues entonces, la renta por metro, tiene que ser más alta, y ahí el dinero, vuelve para atrás, a un día, sin yo hacer nada, debería ser, ahora, como mínimo, por el tamaño del terreno, y por la posición, por el concepto de plaza, con 150, no se hace, se va a quedar, se queda a vista, no hay que meterle, hay que meterle, eso es, sí, porque el concepto de plaza comercial, es que Pablo tiene que decir, tengo una cantidad, de locales suficientes, para yo poder, pagar un internet por todo, una cantidad, de locales suficientes, para yo, un baño por todo, unas cisternas por todo, me entendió, una circulación por todo, un parqueo por todo, pero si pasa esto, que un solo local, está consumiendo todo, ya se cayó, por eso no debería, en un local comercial inicial, por menos de 300, en plaza comercial, en apartamento diferente, en plaza comercial, entonces, tú me has, la mente de verdad, sí, y déjame decir, claro, porque, que todo el mundo, tiene que ir para estar morir, con una plaza comercial, con una valla de ropa, una valla de polla, ya es la distancia, la distancia, y que también, tú no, oye, tú no crees que jode con cocina, con gabinete, con tanta puerta, con tanta mierda, si no, tú tenés tu local comercial, sea en pocas palabras, en medio de construcción, de material, mire, hay un psicólogo, que se llama José, que lo implica, de la manera más simple, si un niño, o nosotros, ahora mismo, no estamos haciendo pipí, a donde vamos a hacer pipí, allá, a Santiago, o hacemos en ese baño, en el año, entonces José, si José tiene que, esa necesidad, cuáles son los negocios, que la decisión, es por cercanía, pues yo estoy apurado, entonces yo estoy apurado, porque me tengo que recortar, aquí, yo estoy apurado, porque necesito una pastilla, papá y mamá, aquí, yo estoy apurado, porque tengo que ir a gimnasio, no me da tiempo para ir al trabajo, aquí, yo estoy apurado, porque no tengo con quien dejar, los niños, después de volverme, aquí, 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 el courier, aquí, porque tengo aún el tema, pero cuando pongo un negocio, que la necesidad de la pinuela latente, yo pongo una agencia de viajes, yo puedo comprar una agencia de viajes, que la puedo comprar por internet, en cualquier lado, no estoy apurado con eso, no son, no son negocios tipo aspirina, sino vitamina, la gente no quiere comer brócoli, porque quizás me ayuda mañana, no, entonces es muy difícil vender brócoli, ¿me entendió? Es muy difícil vender seguro de vida, porque la gente piensa que no se va a morir, pero en Estados Unidos, el 50% de las quiebras, son por falta de seguro de vida, pero sin embargo, hay un negocio, hay un concierto para Luis Miguel, se vende todo en 2000 dólares, porque soy ahora, aquí ya, ¿me entendió la diferencia?